Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su espacio, Corona Libros Time. Espero que se encuentren muy bien, suscríbanse. Hoy vamos a leer un relato corto de César Vallejo, quien es un escritor peruano del siglo XX, y yo pienso que es uno de los escritores, los poetas, está más catalogado como poeta, más importantes latinoamericanos de la historia de la literatura. César Vallejo es fundamental en el transcurso de los tiempos en el papel. Este cuento se llama Los dos Zoras. Los Zoras eran una tribu de Perú. Vagándose en rumbo, Junco y Analquer, de la tribu de Los Zoras, arribaron a valles y altiplanos situados a la margen del Urubamba, donde aparecen las primeras poblaciones civilizadas del Perú. En Piquillacta, aldea marginal del Gran Río, los dos jóvenes salvajes permanecieron todos en la tarde. Se sentaron en las tapias de una rúa a ver pasar a las gentes que iban y venían de la aldea. Después, se lanzaron a caminar por las calles, al azar, sentiendo un bienestar inefable en presencia de las cosas nuevas y desconocidas que se les revelaban. Las casas blanqueadas con sus enrejadas ventanas y sus tejados rojos, la charla de dos mujeres que movían las manos alegando o escarbaban en el suelo con la punta del pie, completamente absorbidas. Un viejecito encorvado, calentándose el sol, sentado en el quicio de una puerta, junto a un gran perrazo blanco que abría la boca tratando de cazar moscas. Los dos seres palpitaban de jubilosa curiosidad, como fascinados por el espectáculo de la vida del pueblo que nunca habían visto. Singularmente, Juncio experimentaba un deleite indecible. Analquer estaba mucho más sorprendido. A medida que penetraban el corazón de la aldea, empezó a azorarse, presa de un pasmo que le aplastaba por entero. Las numerosas calles, entrecruzadas en varias direcciones, le hacían perder la cabeza. No sabía caminar este analquer. Iba por en medio de la calzada y sesgaba a la casona por todo el ancho de la calle, chocando con las paredes y aún con los transeuntes. ¿Qué cosa? exclamaban las gentes. ¿Qué hinchos tan estúpidos? Parecen unos animales. Analquer no les hacía caso. No se daba cuenta de nada. Estaba completamente fuera de sí. Al llegar a una esquina, seguía de frente siempre, sin detenerse a escoger la dirección más conveniente. A menudo, se paraban de una puerta abierta a mirar una tienda de comercio o lo que pasaba en el patio de una casa. Juncio lo llamaba y lo sacudía por el brazo, haciéndole volver de su confusión y aturdimiento. Las gentes, llamadas a sorpresa, se reunían en grupos a verlos. ¿Quiénes son? Son salvajes del Amazonas. Son dos criminales escapados de una cárcel. Son curanderos del mal del sueño. Son dos brujos. Son descendientes de los incas. Los niños empezaron a seguirles. Mamá refería a los pequeños con asombro. Tienen unos brazos muy fuertes y están siempre alegres y riéndose. Al cruzar por la plaza, Juncio y Analker penetraron a la iglesia, donde tenían lugar unos oficios religiosos. El templo parecía profundamente iluminado y gran número de fieles llenaba la nave. Los horas y los niños que le seguían avanzaron descubiertos por el lado de la pila de agua bendita, deteniéndose junto a una hornacina de yeso. Tratábase de un servicio de difuntos. El altar mayor se hallaba cubierto de paños y crespones salpicados de letreros, cruces y dolorosas alegorías en plata. En el centro de la nave aparecía el sacerdote, revestido de casulla de plata y negro, mostrando una gran cabeza calva, cubierta en su vigésima parte por el solideo. Lo rodeaban varios acólitos ante un improvisado altar donde leía con mística unción los responsos en un fascistol de hojalata. Desde un coro invisible le respondía un maestro cantor con voz de bajo profundo, monótona y llorosa. Apenas sonó el canto sagrado, poblado de confusas resonancias el templo. Juncio se echó a reír, poseído de un júbilo irresistible. Los niños, que no apartaban un instante los ojos de los horas, pusieron una cara de asombro. Una versión repentina sintieron por ellos, aunque Analker, en verdad, no se había reído, y antes bien, se mostraba estupefacto ante aquel espectáculo que, en su alma de salvaje, tocaba los límites de lo maravilloso. Mas Juncio seguía riendo. El canto sagrado, las luces en los altares, el recogimiento profundo de los fieles, la claridad del sol penetrando por los ventanales a dejar chispas, halos y colores en los vidrios y en el metal de las morduras y de las efigies, todo había cobrado ante sus sentidos una gracia adorable, un encanto tan fresco y hechizador que le colmaba de bienestar, elevándolo y haciéndolo ligero, ingrávido y enlado, sacudiéndole, haciéndole cosquillas y despertando una vibración incontenible en sus nervios. Los niños, contagiados, por fin, de la alegría candorosa y radiante de Juncio, acabaron también por reír sin saber por qué. Vino el sacristán y, persiguiéndoles con un carrizo, los arrojó del templo. Un individuo del pueblo, indignado por las risas de los niños y los sodas, se acercó enfurecido. ¡Imbéciles! ¿De qué se ríen? ¡Blasfemos! Oye, le dijo uno de los pequeños, ¿de qué te ríes, animal? El niño no supo qué responder. El hombre le cogió por un brazo y se lo oprimió brutalmente, rechinando los dientes de rabia hasta hacerle crujir los huesos. A la puerta de la iglesia se formó un tumulto popular contra Juncio y Anarquer. ¡Se han reído! exclamaba iracundo el pueblo. ¡Se han reído en el templo! ¡Esto es insoportable! ¡Una blasfemia sin nombre! Y entonces vino un gendarme y se llevó a la cárcel a los sobras. Te cuento, ¿no? Ojalá que les haya gustado.